1974 fue el año interminable de la incertidumbre. La crisis del oro negro sacudía con una profunda recesión las economías de todo el planeta. No le tocaron, por tanto, recorrer al 133 los kilómetros más llanos de nuestra historia reciente. Con este automóvil genuinamente español, exclusivo de SEAT, se ponía punto y final a una estirpe legendaria, la de los 600 y 850. Aunque, a diferencia de estos vehículos tan viajeros, el último todo atrás de la producción nacional se dirigía principalmente a un ámbito urbano-suburbano. Un pequeño gran coche, como lo definía el fabricante, que sobreviviría a su propia crónica local, al ser fabricado en las lejanas tierras de Argentina y Egipto. Un pequeño gran coche. Gracias por ver el video.